Siempre los diálogos son buenos, incluso no importa donde se den. Yo veo que objetan escenarios que a propósito yo creo que es tiempo de dejar a Monseñor tranquilo, que disfrute de su vida, de no seguirlo exponiendo incluso a que los momentos lo maltraten. O sea, porque fíjense lo que pasó ayer, sin embargo tiene que haber un acercamiento, tiene que haber acuerdos para que este proceso del próximo, del domingo 15 de marzo salga sin ningún inconveniente. Nosotros no podemos como país volver a fracasar y tener lo que pasó. Fíjense que República Dominicana es el único país del mundo que se cancelan unas elecciones por ineficiencia, porque en Haití por ejemplo se cancelan por disturbios y en otros sitios se cancelan, qué sé yo, por una guerra civil o lo que sea, pero por ineficiencia, nadie sabe lo que pasó, aunque de hecho hay un responsable por acción o por no tenerla, que es la Junta Central Electoral. Entonces yo creo que ese conversatorio, incluso si no se ha podido hacer entre los actores principales, hacerlo en una base más amplia, porque aquí se han hecho otros acuerdos y se han firmado, y no solamente lo han firmado los actores principales, sino que se convocan otros actores para que sean veedores, que sean testigos de buena fe, de que se cumpla, de que se viabilice.